Pues esto es Froshan, un pueblo del Caurel, muy bonito, muy auténtico. Estamos en un souto de castaños, aquí se ven los erizos con alguna castaña que todavía queda y los alrededores, pues, muy auténticos, por supuesto. Esto es Froshan, rodeado de montañas, un volante de nieve, una leña que nos falte, y ahí estamos en la fiesta de la Pisa, que consiste en sacar la cáscara a las castañas. Esto se ve así. Castaños centenarios. Estamos como en un circo entre montañas. Aquí hay una moto desconocida, no sé de quién será. Gente que va y viene. Y los alrededores, que son así, como se ve. Navizas de nabos para un caldo exquisito y parece que el día nos perdona. A ver si aguanto un poquito más.